www.feyyaz.com ¡Céadlo! ¿Qué tal amigos de pfc.p, estamos acá con... Andrew el hawaiian smí, ¿Qué tal Andrew? Andrew, te hemos visto en la otra faceta en el rugby, sabemos que tú también eres un deportista de artes marciales mixtas Y esta vez te hemos encontrado acá en pleno partido Sí, recién terminó un partido de rugby El rugby es mi pasión Y MMA es mi trabajo ¿Cómo combinas estos deportes? En la MMA con el rugby Me imagino que en el rugby también puedes sufrir lesiones En la MMA lo complementas muy bien Sí, sí, los dos son tipos de contacto Así que me encanta Andrew, bueno, ya hablándole para el público Sobre el PFC 14 Este evento que se viene con todo Este 17 de agosto en el María Angola Vas a enfrentar a un brasileño Alessandre Silva ¿Qué tienes conocimiento? ¿Algo de tu rival brasileño? ¿Sabes si es bueno en el piso? ¿Si es bueno parado? Yo sé que mi rival es Es grande, es fuerte Tiene como un 93 o algo así Peleador de Muay Thai Tiene varios peleados Supongo que tienen sus hijos Pero yo tengo miedo también Andrew, bueno, sabemos que en tus anteriores participaciones en el PFC No pudiste desempeñarte No con normalidad Tus peleas lamentablemente para ti Se cayeron al final Me imagino que estarás con toda esa carga De querer que el público vea tu poder de knockout Tu desempeño en la jaula Estarás con toda esa adrenalina De mostrarle a toda la gente Que vaya ese 17 de agosto Al Marí Angola Sí Mi último tres peleas El peleador no se presente Entrenó por las pulgas Pero esta vez sí Mi rival va a ser presente Entonces tiene toda esa energía Mi entrenamiento Entonces ocupa que mi rival Está entrenado muy bien Andrew, ¿Qué le dirías ahí a la cámara? Alessandre Silva Imagínate que él está ahí Al frente tuyo ¿Qué le dirías a este peleador brasileño? Que venga bien preparado Y venga con todo Ese peleador va a estar todo Y Te voy a chancar Te vas a sentir mi fuerza Mis manos Mis patadas Y voy a mostrar mis técnicas Mi lucha Y todo Y Alguien va a salir No quedaba esa noche Yo a él Pero si Alguien va a hacer Yo quiero regresar A ese brasileño A un tabú A ese cinturón Es vivo Caramba Entonces bueno Ya lo han escuchado amigos Andrew, el jaboyán de mí Está diciendo Que lo va a regresar Al brasileño en un ataúd Nada menos y nada más Bueno Ya lo saben entonces Una de las peleas Estelares Del PFC 14 Andrew Smith Con el brasileño Alessandre Silva Este sábado 17 de agosto En el Coliseo En el centro de convenciones Del maría angola Ya lo saben amigos La venta de entrada Es en tu entrada De plaza B Y banda Andrew Algo que desees agregar A tus oficiadores A la gente que te acompaña A la gente que te sigue Si Que vengan Apóyeme Yo por ahí me he hecho Un pelea muy bien Por fin Yo por ahí muestro Mis técnicas No solo mi fuerza Va a ser un buen pelea Arriba Perú Bien Andrew Muchas gracias Ya lo saben amigos PFC 14 Sábado 17 de agosto Centro de convenciones Del maría angola Gracias